La brisa tropical, azul de tu mirada, pero en que es un sabor a tu boquita La envena de la sal, le da un sabor sensual, me invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce y el placer, besando sin besar tu boquita La azul de tu mirada, permíteme soñar, permíteme soñar en tu boquita Vaya Vaya, mira que bueno La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita Yo quiero disfrutar, la azul de tu mirada, la vida saborear tu boquita Yo quiero disfrutar, el más dulce y el placer, besando sin besar tu boquita La azul de tu mirada, permíteme soñar, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita La brisa tropical, azul de tu mirada, permíteme soñar en tu boquita No, yo no quiero tener tu cuerpo solamente, que se crea a mí Un de inociente, intentando vivir, un video bueno de amor No, 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 no te voy a embarcar en tu nave vacía Yo no quiero amar, solo por un día Yo no quiero tenerte y olvidarme de ti No, yo no voy a jugar, este fue dulce, no Yo no quiero jamás de tu dulce, no Y morir de tu dulce, no Gracias No, yo no quiero jamás de tu dulce, no Y morir de tu dulce, no Y morir de tu dulce, no Y morir de tu dulce, no No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero amarte solo por un día, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero probarte tu dulce menino y morir de peor en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad, yo no quiero tenerte y amigarme de ti. No, no me voy a encargar en tu navegabilidad. No, no, no te voy a encargar en tu navegabilidad. Mira, para Felipe Sosa, para ayer. Para Felipe Sosa, para ayer, pero yo estaba aquí hoy. Para Felipe Sosa, para Felipe Sosa, para ayer, pero yo estaba aquí hoy. Para Felipe Sosa, para ayer, pero yo estaba aquí hoy. Para Felipe Sosa, para Felipe Sosa, para ayer, pero yo estaba aquí hoy. Que le voy para el botón, mira, mira cosas quita, yo me voy, yo me voy. Que le voy para el botón, que aquí donde está la huachada, para gozar. Que le voy para el botón, que recógelo. venga yo venga yo venga yo me ayudaste a un niño venga ==== ==== ==== ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué padre! ¡Demplemos con un fuerte aplauso a Víctor Capote y recibimos el don del festival ¡Vamos! 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 Soy una loca loca, yo no voy a tomarlo de vos Mira, yo no voy a devorar de lo de mi frío comparecer Soy una loca loca, yo no voy a tomarlo de vos Mira, yo no voy a devorar de lo de mi frío comparecer ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ...escenario a Gerardo Chaya. ¡Gerardo Chaya! ¡Fuerte aplauso para Gerardo Chaya! ¡Con el tema... ¡A bailar! ¡Y esto sí es un sabor! ¡Un saludo para mi familia, mis amigos y mi hija! ¡Gerisbel Chaya! ¡Para ella! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailar todos, eh! ¡A bailar! ¡Que se prendió la rumba! Si te has de marchar, a Dios que te vaya bien ¡No te hace falta llorar por tu querer! ¡No me dije hoy en la habitación de amor! ¡Todo termina así! ¡Tiempo así nunca difícil perdonar cuando un amor se va y se va! ¡No comprendes que te extraño! ¡Que me debes perdonar! ¡Sabes de que me hacen daño! ¡Ya no me hagas más llorar! ¡No! ¡No, no comprendes que te extraño! ¡Que me debes perdonar! ¡Sabes de que me hacen daño! ¡Ya no me hagas más llorar! ¡No! ¡Lo, o, 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 o… ¡ Matrix moneda! ¡Na bulla mil tejedad! ¡Average moneta! ¡Aобыen después! ¡En elle no es... ¡El amor es menos adolescente! ¡Eh! ¡Y ahora dice Ven es el amor, cuando no es tal para cual Pero la tentación acecha felicidad Pues son los errores que un asignamente comete la vida es así Pero así juzga el difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te están, que me debes perdonar Sabes de que me haces años, ya no me hagas más llorar No, yo no comprendes que te están, que me debes perdonar Sabes de que me haces años, ya no me hagas más llorar No ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Polo con la tentación de amor! ¡Ajá! 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 ¡Oh, vaya! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!